¿Te gusta correr y escuchar buena música? Inscríbete en la carrera Playboy Electronic Run 2015 en las categorías de 5 y 10 kilómetros. Contará con la presencia especial del DJ Roger Sánchez. La cita es el sábado 10 de octubre a las 8 de la noche en el infil del Hipódromo de las Américas. Los tres primeros lugares se ganarán un vuelo doble a Atlanta. No te la pierdas. Boletos a la venta en www.playboy.com.mx y Ticketmaster. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mi nombre es Claudio Yarto, ahora DJ Yo. Hola, ¿qué tal? Soy Maya Caruna y quiero invitarlos este 10 de octubre. Este 10 de octubre. 10 de octubre. Este 10 de octubre. Este 10 de octubre. Los espero este 10 de octubre. Este sábado 10 de octubre de 2015. 10 de octubre que no se pierda en el 13 aniversario de Playboy en la carrera. La Playboy Electronic Run. Playboy Electronic Run. Playboy Electronic Run 2015. El llevará a cabo en el Hipódromo de las Américas. En el Hipódromo de las Américas va a estar increíble. Playboy se le va a sus 3 años de carrera. En una carrera de 5 y 10 kilómetros dentro del infield del Hipódromo de las Américas. Con muy buena música, excelentes DJs. Y nada más y nada menos compartiremos el escenario con Roger Sánchez. Nos acompañan para correr y para escuchar música con el DJ Roger Sánchez. Así que ahí nos vemos. ¡Venga! Playboy siempre los mejores eventos. Los esperamos. No se lo vayan a perder. 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 No se lo vayan a perder.